Hola, la Wii U es la pobre consola del Nintendo, que es una maldita mezcla entre portátil y doméstico, pero hay unas cosas que no sabías, que vas a reaccionar así. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Dijiste la once. Sí, y es porque vamos a ver la top 5 cosas que no sabías de la consola del 2012, que es la Wii U. Número 5, la Wii U no tiene retrocompatibilidad con la GameCube, sino con la Wii, lo mismo sale con la Wii Mini y la Wii Family Edition, dos modelos diferentes de la Wii normal. Número 4, la Wii U tiene un Super Smash Maker, se llama Build a Smash, disponible no solo en Smash 4, el de la Wii U y 3DS, sino también en el Ultimate, de la Switch o también conocido como Smash 5. Número 3, la Wii U fracasó porque de menos venta que la Wii normal, y conociendo como el hermano de la Virtual Boy y el enemigo de la Nintendo Switch. Número 2, la Wii U tiene el botón televisión para que yo creo que ver canales como Cartoon Network, Nickelodeon, Disney XD, Disney Channel, Discovery Kids, etc. Y finalmente... Número 1, algunos juegos de Wii U son para adultos, los ejemplos son, Zombie U, Call of Duty Ghosts, etc. Y ya es el fin del video, si te gustó, no olvides de suscribirme, dar un comentario, dar un pulgar arriba con un like, y tocar la campana para notificaciones, por eso no vas a perder mis videos.